El Barrio Echeverri Estamos de vuelta a Santa Rita Solo me olvidé de mi backpacks Con toda mi cosas dentro En algún lugar en la ciudad Vamos a ver si podemos encontrar el backpacks Ahorita vamos a caminar un poco para conocer el Barrio Echeverri Y conocer algunos alumnos de la institución Vamos a ir Entonces aquí en Santa Rita están las dos maras batallando En conflicto, por eso está la violencia Sí, por eso es, porque ellos por marcar su territorio tratan de pelear a su muerte Y ellos tienen, en cada barrio hay alguien que mira y que dice que está pasando algo O sea hoy que entramos en un carro diferente seguramente ya saben Ya lo han de haber reportado ya que vino alguien acá No creo que nos pase nada Mira yo tengo aquí de trabajar 10 años Y hay más de 25 ex alumnos míos que ya los mataron Algunos torturados porque el ambiente los absorbe a los niños Y es que cuando están pequeños son buenos niños con buenos sentimientos Y de repente 5 años más tarde Julano es un gran sicario 25 alumnos Más de 25 Más de 25 Porque cree que hace como 10 años Santa Rita era bien tranquila ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que las maras están ganando la batalla La primera vez que usted se dio cuenta que uno de sus ex alumnos Se había fallecido por cuestiones de maras ¿Cómo se sintió? Me sentí decepcionado Yo venía al velorio y la directora y otra gente de aquí me dijo No vayan allí, están en guerra Se meten allí y los van a matar Es complicado Pues vamos en el carrito de mototaxi Sí, está bien, mucho gusto Como somos 3 personas tengo que estar aquí Verdad? Con mucho cuidado Que va muy rápido este mototaxi Pero vamos a conocer Santa Rita Los brazos van cansados Cansando poco a poco Vamos a ver hasta cuánto tiempo puedo aguantar Espero que esa casa donde vamos queda cerca ¿Ha montado el mototaxi algún japonés antes? ¿El primero japonés? El primero japonés Aquí en Honduras se vive la aventura Tengo miedo pero aquí estamos Germán aquí a Santa Rita vienen bastantes turistas o? Sí vienen pero de aquí de Honduras Ah sí, locales No saben lo bueno que están perdiendo verdad? Sí Porque vamos a conocer Santa Rita Y todas las cosas hermosas que ofrece la ciudad Es para cuidar los palos Pero este río es un quinel de las fincas? Sí es un quinel De las fincas Viene del río Humuya Lo hicieron la estándar para irrigar todos los campos Y estas máquinas que son hermano? Son las compuertas donde cierran y abran las compuertas para regular el flujo de agua O sea así? Sí Así? Sí Pero esta así como cualquier persona lo puede mover verdad? De seguro Mira aquí en Santa Rita Se desayunan con un gran jugo de naranja como pueden ver Naturales Naturales Mira la cantidad de naranjas que tienen aquí Deliciosas Y las que ya exprimió Wow muchas gracias Cuántas naranjas al día? Cien Cien naranjas Sí O sea la gente de la colonia son bien vitaminadas Ah bien? Gracias a usted Vamos a ver Vamos a ver Bien helado Muy rico Muy helado Me encanta Eso vamos a tomar más Hola Que es eso que esta tomando? Manteada Manteada De que sabor es? Chocolate Chocolate Y cuánto cuesta? No sé Verdad? Le dieron gratis? O la hermana le compró? Buena hermana tiene verdad? Hola Nada Cuánto cuestan las chancletas? Depende del tamaño Depende de la marca Es de 100, de 80, de 50 Hola buenos días ¿Qué tal Sofie? ¿Cómo está? Bien y usted profe? Bueno yo ya no tengo hijos en la escuela Pero ya tengo mi nieto Yo miro que aquí en Santa Rita Hacen bien grandes jabaleadas Mira el tamaño Va a salir la tortilla Vamos a ver Pueden ver adentro Con carne de res imagínense Eso solo he visto aquí en Santa Rita Vamos a ver Muy rica Igual que voy a tener que pedir más que una Son grandes Pero quiero más Buenos días Hola 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 De cuarto grado ¿Cómo está? Bien ¿Andas con todos? Si? No voy a estudiar En serio? De tanto estudiar verdad? ¿Cómo le ha ido? ¿Ya terminó el proyecto? Más o menos Solo me falta una cosa Le da bastante tarea a su propio Si Exigente no? No No muy exigente Es suave Tranquilo No le regañan mucho Solo a veces Si Ahí si Bueno con permiso Si Mira las fotos de la familia Que bonito de arriba Ella es Si Ella es Ashley en serio Que linda Que hasta tiene para música verdad? Si Es para bailar o para que es? No, no Más así para escuchar así Wow Que bueno Que bueno Wow Que hay mucho pollo Si Verdad? Ponen huevos también Hola amigo Si Hola 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 Bien largo el nombre La pila es bien grande verdad? Porque es tan grande la pila? Si Es como a veces falla el agua Entonces hay que tenerla aquí Son patos verdad? Si Tienen nombres? No No tienen nombres en serio? Bueno Pero si eso si va rápido Ahí puedo terminar dentro de la laguna Si ves? Está peligroso Y esta cosa quien se da? Ah este es hornilla? Si Para cocinar? Para hacer tortillas? Para poner frijoles Ahí es lo que tengo Y Ashley cuantos años tiene? Nueve Nueve años Wow Y cuando usted ya esté bien grande Como la edad de su mamá Que quiere ser? Cuando ella? Si Quieres comer de doctora De doctora? Increíble Para que cuando se enferman ellos Usted lo puede operar Verdad? Y Carlos que quiere hacer cuando este grande? Policía Policía Bueno adios Adios Vemos Gracias Si? Hola Hola Buen día Me gustó Estamos con Karina Una de las alumnas de la escuela Y se ve que esta estudiando algo muy avanzado Karina que estamos estudiando hoy? El estudiante Se ve bien avanzado Se ve que Karen tiene pinta de alguien que va a ser una doctora o ahogada verdad? Este es el hermano de Karen? El primo Ah, ella es la prima? Se porta bien ella con usted? Si Vaya Y usted con ella se porta bien? Si Dejado Dejado Verdad? Estaba comiendo conflet Sería para el desayuno Y estas flores como llegaron aquí? Para el día de San Valentín tu novia? No Te lo arreglaron? No a mi hijo Ah Estaba comiendo conflet Sería para el desayuno Y estas flores como llegaron aquí? Para el día de San Valentín tu novia? Te lo arreglaron? No a mi hijo Si Para donde lo llevan? Que ya de tu lado 10? Véganse Cuanto cuesta? 10 10? La gente que no tiene carro de aquí en el centro se va mejor en una lanchita de 10 lempiras vale? Vamos a cruzar el rio Humuya aquí en este canobá Va moviendo mucho este barco Usted cuantos años lleva en este barco? Tengo bastante, tengo como unos 8 8 años Por que vamos para allá? Por que el rio nos van a impulsar un poco para abajo y van a ir a desparcar allá Ajá Vamos a ayudarme Sigue Hay que empujar la tierra Si Si esto esta difícil esto, se cansa No, el muchacho tiene gran fuerza Si no, se ve Santa Rita es una ciudad muy pequeña No tan conocido No vienen muchos turistas internacionales Pero quiero que la gente de todos los países del mundo Japón incluido Sepa de esta hermosa ciudad Donde puede cruzar los rios en cayucos Y donde arman fiestas Como pueden ver en este local allá Que bonita la ciudad de Santa Rita Aquí estamos en la plaza central De la ciudad de Santa Rita Después de comer un pollo frito Si Subir para el ejercicio A rebajar un poco Que dice aquí? Son palabras Si Son palabras hondureñas No se exactamente Y esto que dice aquí? Aquí, aquí? La mera verga Eso que significa? Quiere decir que son los poderosos El bachillerato de... Mira Aquí dice Yaciel Le rompe corazones Quien es Yaciel? Yo estoy pidiendo a él que me regale una libre más extra libre Porque los ladrones me dejaron mule en la calle ¿Le asaltaron? Como esa casa es una terraza que no tiene puertas Ni me están montando Se metieron de la casa? Se metieron por una puerta y por otra Hombre, cuando fue eso? Antier Antier Si hombre, y que lo robaron? Todos, fijolitos, arroz, huevitos y todos me robaron Te quedo con nada? Te quedo con nada Por eso andas recogiendo huevos tal vez Hay un chatarrero allá en los contras Si Vaya que Dios me bendiga Si ya sabes, va fuerte va Que bonito! Ciudad de aguas termales Santa Rita Feliz Navidad ¿Será que esta es para el navidad del año pasado? O lo que viene? La del pasado La del pasado La del pasado? Vale Gracias Excelente Estoy con Idalia Una de las trabajadoras aquí que me sirvió un delicioso café Es un café que esta dentro de las instalaciones Y es rico Este café es muy rico Ok Es fuerte Es suficiente Es bien fuerte Voy a servir una Miren empanaditas de plátano Empanaditas de plátano Yo nunca he visto algo así Llevan una mermelada ¿Cuánto cuesta? 10 lempiras 10 lempiras ¿Y quien lo preparó? Elvira ¿Y como se llama usted? Elvira Elvira Sí Aquí estamos con Elvira Una emprendedora aquí de Santa Rita Que esta ofreciendo Estos son Empanadas de puro plátano maduro Y es bien caliente Más bien Me voy a poner en la mesa porque me esta quemando la mano O sea hecho fresco hoy Ahorita sale del horno Del horno ¿Cómo es el proceso de preparar? ¿Cómo así de plátano? Se pone a cocinar el plátano Y ahí cuando ya esta cocido el plátano Se machucan Si Y cuando ya esta machucado Se pone una frilera sin montarlo en mucho aceite Y ahí se hace la porcarita de leche Leche de vaca, vainilla, canela Todo eso lleva ¿Todo eso lleva? ¿Cuántos de esos vende al día? Yo vendo algo así de 140 140 al día? Sí Y usted va caminando todo el centro Todo el centro Con razón Me imagino para correr maratones 61 años 61 años tiene usted? 61 años ¿Y cuántas horas camina al día? Yo camino como unas 3 horas 3 horas Todos los días Todos los días Vamos a probar la deliciosa comida del viernes Es una empanada de plátano Vamos a ver Es bien dulce Sí, es puro plátano Esto es demasiado rica ¿De verdad? Rosada La última mordida Qué rica esta empanada Aquí de parte de Wao Plastic Ah, en serio Muchas gracias Mira, nuestra amiga nos trajo café Granita de café Miró que estábamos trabajando aquí Con mucho calor Y para la chica Sí, muchas gracias Ok ¿Y cuánto le debo por esto? No, no, es gratis En serio Es gratis Muchas gracias Pueden dejar también los vasos para ustedes si desean un recuerdo Sí En serio Es vaso también Sí Aquí en Santa Rita la gente con grandes corazones Sí Herman, dónde estamos aquí? Pues esta es la brutería más grande de Santa Rita Wow Qué será en estos? Malangas Ajá, esto es lo que me gusta Sí ¿Sabes qué es esto? Esto es Jamaica, verdad? Para hacer té de Jamaica Es muy caro En Japón, muy caro en Estados Unidos Pero aquí en Honduras lo producen localmente Buen precio Y si no sabían, el té de Jamaica Según los estudios Es el té más saludable del mundo Más saludable que el té verde Aquí estamos en el corazón de la ciudad Aquí en Santa Rita Moto taxis están todos lados Comedor de cita Mira este lugar delicioso Vendiendo carne de frío Hola Muchos vegetales Más alimentos Más alimentos Más comida Más comida Más comida ¿Todo bien? Qué rico Sí, bueno Nos vemos ¿Estás subido? Sí Cuidado que te caes ¿Todo bien? ¡Ay señor! Cuidado Aquí hay un café también Mira que rico Se venden frutas en todos lados Aquí en Santa Rita El mango Ahí está la policía De Santa Rita Muchos tiendas de ropa Muchos tenis Vamos a ir a la casa de Airman ¿Qué está pasando? ¿Es un big dog? Hola Son amigables Hola Hola, bien conocerte Hola ¿Cómo estás? Gracias Que amigables son los perros ¡Ay! ¡Ay! Ahora tenemos nuevos guías Para la ciudad Andrea y Osmán ¿Verdad? Andrea ¿Para dónde me vas a llevar ahorita? ¿Para dónde? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Para Santa Rita ¿Sí? ¿Está bien? ¿Para Santa Rita ¿Me puede llevar? Ok Aquí en Honduras Las personas amaban comer sus frutas Con todas maneras Con todas maneras A veces ponen sal y pepe Y incluso con un salón Así que aquí estamos ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Esta fruta? Ciruela No existe ¿Verdad? No existe ¿Verdad? Sliced mangos Con un salón Salón Y pepe Esto es como la gente de Honduras Comen sus mangos Aquí estamos Ella va a poner un salón Para mi mango Yo lo pongo mejor No, mejor usted lo ponga No, esa es la agregación Yo lo pongo Bueno pues sí Eso es lo que voy a hacer entonces ¿Verdad? Pueden poner todo en la botella ¿Verdad? Sí Así un poquito está bien ¿Verdad? Más Ese es a su gusto ¿Por ahí? No sé, ustedes saben Vamos a probar Mira esto Mango Con salón Vamos a ver como se ve Se ve muy dulce Se ve muy dulce Es dulce Y picante Ácido Todos los sabores Mezclados en la boca Es delicioso Dulce, ácido, amargo Un sabor explosivo Mejor dicho ¿Qué son estos? Es de cerdo Cicerron Cerron ¿Qué parte del cerdo es? Toda la parte del cuerpo del cerdo Y viene el pellejo ¿Lo quieres probar? Sí, así ¿Cuánto cuesta? Pruébelo Pruébelo sin compromiso La piel del cerdo Vamos a probar esto Vamos a probar Bien crujiente amigo Bien Qué rico ¿Cómo lo come así normalmente aquí en Honduras? Bueno, se puede hacer en huevado Con huevos Con huevos Con huevos Con pepecitos Es más especial Si lleva la misma mochila dos años seguidos La gente lo puede hablar Hay niños que hacen bullying Como en todos lugares O sea, el deseo de todos los niños de Honduras Es ir cada año con una nueva mochila Claro Pero los niños que no tienen los recursos Van con la misma Cambian con hermanos para evitar esa pena No compremos Sí Hay niños que llevan sus útiles, sus cuadernos en bolsas de nylon Mami, hola Estamos aquí en el parque Y vimos un perro que se ha pasado Andrea Tiene algo que decirle Andrea ¿Qué piensas que querías hacer con el pájaro? Lo querías llevar a la casa, verdad? Sí? Yo tengo rinitas Tengo cordones Tengo gold Tengo Tengo cordones ¿Curitas también? ¿Cuántas curitas le quería poner al pájaro? Uno Uno, verdad? Porque es pequeño ¿Usted es doctora de pájaros? Sí? Doctora usted Sí ¿Qué quería hacer con el pájaro? Rescatarlo Sí Gran corazón Tengo la cama En la cama lo quería poner para que descanse el pájaro Para que se recupere Sí ¿En cuánto tiempo cree que puede recuperar? Un ratito Un ratito Vaya Los niños y las niñas de Honduras con grandes corazones Aquí pensando en los animales Gracias Andrea Sí Muchas gracias Es hora de comer Estamos aquí en un restaurante muy famoso en Santa Rita Pollo es la Hacienda Vamos a ver lo que tienen para comer hoy Vamos a volver a Santa Rita Solo me olvidé mi backpac Con toda mi comida dentro En algún lugar en la ciudad Vamos a ver si podemos encontrar el backpac En el parque Bien, estamos aquí en el parque Ahí está Ahí está Me olvidé mi backpac aquí en el parque Aquí está mi mochila, verdad? Mira Aquí tal vez tiene una mala fama Honduras De que si deja su cartera o su mochila en algún lado Ligerito esas cosas desaparecen Aquí en la ciudad de Santa Rita la gente Me ha cuidado la mochila que había olvidado aquí Bastante tiempo y nadie se lo toco Le doy gracias a la gente Que aquí está a salvo todos mis documentos Todas mis cosas que dejamos aquí Olvidado la mochila Muchas gracias amigo Usted me estaba cuidando aquí Que había olvidado la mochila Y aquí está todavía Bueno, porque miren que hay gente honrada todavía Muchas gracias Gracias amigo Vamos para adentro Qué rica Wow Cuánto tiempo lleva este restaurante aquí? Casi mi edad, 3 años 13 años Cómo lo preparan la comida aquí? Pues todo se hace de manera casera Pues mi tía también es la cocinería de aquí ¿Qué tal la comida aquí? ¿Qué tal la comida aquí? Calidad 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 Que bonito aquí Muchas gracias ¿Qué tipo de sopa es esto? Sopa de res Sopa de res Herman Había olvidado yo la mochila en el parque Usted tenía la confianza de que ahí iba a estar la mochila ¿Qué estaba pensando en ese momento? No, yo sabía que la mochila Si la habíamos dejado donde el señor que le compramos los chicharrones Él la iba a tener hasta que nosotros llegáramos Si estaba en el parque ahí iba a estar O le iba a recoger la del kiosco Y le iba a tener ahí Hubiéramos ido a preguntar a ella Y ella nos hubiera dicho donde estaba Yo sabía que la íbamos a recuperarse Se conoce su pueblo Sí Gente buena Aquí en Santa Rita Sí, la gente buena Como en Santa Rita Estamos empezando a ir a entrar El proyecto 57 de la escuela que tenemos aquí en Honduras Vamos a ir a entrar Es como un John F. Kennedy hondureño con el pelo Bien marcado como que le gustan a los hondureños Marcar aquí la navaja de verdad ¿Es verdad que la directora de aquí es familia de usted? Sí es mi madre Ah su madre verdad La mejor directora de Honduras Sí Después en 2019 le dieron un premio a nivel nacional nacional por ser la maestra más dedicada del país y cómo se siente usted cuando su mamá ganó este premio? muy orgulloso a ver cuándo le toca a usted verdad? es muy difícil para tener dos premios en la casa con 300 alumnos que tiene que jugar aquí pero es verdad que usted fue uno de los 300 alumnos hace unos años si yo estuve aquí desde que era un niño gradué y de ahí regresé como maestro y las familias que viven en este sector que hacen para el trabajo más que todo? la mayoría de las madres son madres solteras que no trabajan la verdad no tengo ni idea de dónde sacan para vivir y otros trabajaban en las fincas pero las fincas ya las cerraron la finca de? de banano las que trabajaban con chiquita banana se cerraron por los huracanes o antes de eso? ya por mala administración de los socios, de los dueños entonces se perdieron como unos mil empleos aquí en esta zona que la mayoría de esta gente trabajaba ahí esta grave? si esta grave para que los niños jueguen mejor para que los niños jueguen mejor para que los niños jueguen mejor se nos cayó el pecho ahora estamos en el 2019 implementamos lo que le llamamos nosotros el tercer nivel de educación básica que es esto que estamos viendo y como aquí los niños por falta económica no pueden ir al instituto de aquí implementamos esto que queda en el centro y de aquí para allá cuánto cuesta el bus? vale 15 lempiras y no pueden? muchos niños no tienen 15 lempiras la mayoría no tienen acceso y el problema ahora es que tenemos séptimo, octavo y noveno y no tenemos aulas donde adecuarlos pero aquí nos van a solucionar esos problemas si vamos a ver que tal el proyecto verdad? hay que construir rápido las aulas porque los niños van creciendo ¿cree usted que esta planta es de espinaca? no porque parece una espinaca que estoy sembrando en Vía Soleada verdad que si? quien sembró algún vegetariano? alguien que cuida la salud? los niños los niños esto es espinaca vamos a ver es espinaca verdad Marco? pero esta seguro porque no voy a comer monte tampoco bueno vamos a probar ok aquí la espinaca me da permiso a comer una hoja vamos a ver espinaca pura natural 100% orgánico sembrado por los alumnos aquí de la escuela vamos a ver que tal la espinaca hondureña esta como acido pero vitaminado me imagino espero que no es monte, va Marco? te aseguro verdad? puro Popeyes el desayuno típico hondureño eso? hirijoles esta comiendo desayuno, almuerzo y cien aquí verdad? cuantas tortillas? como 10 como 15 creo aquí estamos con don Marco el jefe de la construcción de la fundación cuénteme Marco en que estamos trabajando esta semana? bueno en esta semana estamos trabajando en lo que es el encobrado de la viga para prepararla ya para la terraza de la segunda planta aquí estamos con el profe Germán que vive en un sector con muchas pandillas pero los maestros como él batallan día a día para dar otra oportunidad a los niños de Santa Rita es una gran lucha, es una gran lucha pero ellos siguen adelante y aquí estamos para apoyarlos con un poquito que sea unas nuevas aulas gracias a muchos amigos de muchos lugares del mundo ahora estamos en camino a los famosos aguas termales aquí de Santa Rita ahorita está haciendo un gran calor pero vamos a ir a disfrutar el agua caliente ellos dicen que aún no has ido a Santa Rita si no has ido a los aguas calientes aquí que pasó? te da miedo la piscina? te da miedo bastante? te da miedo bastante? si, bueno vamos a estar un poquito más allá si? que dice? no muy cerca si? quieres estar cerca o un poco más lejos del agua? un poquito lejos? si? quieres coco? bueno y vamos a entrar ahorita a los aguas termales pero Andrea quiere sentarse aquí en la sombra vamos a sentarnos un rato como dice ella, si? si? bueno, pero si se siente aquí tienes que ayudar a vender las frutas el señor, si? solo uno? solo uno puedo comprar? si? puedo comprar dos, uno para él también bueno, gracias gracias mira que hermosa qué hermosa las hermosas hermosas las hermosas hermosas aquí en Santa Rita no puedo esperar para entrar vamos a sentir como hermosa esta agua sí, es hermosa es hermosa es hermosa no creo que se puede agarrar con el agua pero sí, definitivamente es hermosa y es un hermoso día hoy aquí estamos con Walter el encargado de los aguas termales él va a mostrar sobre el lugar esta es la más caliente esta es la más caliente sí, esta es la más caliente y la que está para acá la otra acá que está aquí también es la tibia mira, hay un hombre que está pidiendo el palo parece que tiene como una cuerda para bajar los cocos para bajar eso no está peligroso usted? bueno, pero ellos de eso viven te imaginas hallar un animal ahí con una culebra oiga Angie, está escuchando hay culebras ahí arriba vamos a ver cuánta agua está ¿entro de un solo o despacio? despacio sí, está bien caliente este agua termales aquí de Santa Rita en Honduras pero se siente bien rica el agua vamos a ver si me meto es rico ¿cuántas veces has venido aquí? un montón de veces un montón de veces no ha salido desmayado alguien de tantos calores de agua vamos a ver qué tal de caliente en la primera que dicen que es donde sale el agua donde nace el agua si de aquí ya puedes sentir que el agua está bien caliente vamos a ver vamos a ver si, no ya los pies están quemando ya vamos a ver si, si, si está bien caliente el agua me siento como dentro de una sopa de mondongo se puede sentir el agua subiendo de este hoyo abajo cada árbol de coco produce un sabor distinto estos cocos son de aquí verdad? de aquí de Santa Rita amigo? si Andrea como está el sabor del coco de aquí? rico rico de cero a cien cuantos puntos? cien se quedan buenas las chancletas de Mr. Sheehan aquí de verdad es un pequeño paraíso en Santa Rita que muy pocas personas conocen que puede estar dentro de los ricos aguas de los aguas termales tomando un poco de helado que bajaron de los palos aquí quisiera que todos los amigos de Japón y todos los amigos del mundo conozcan y que algún día que vengan a disfrutar conozcan esa niña caminó todo eso porque nosotros estábamos apresurados para tomar el video teníamos algo de carrera y cuando ella se fue a buscar el cambio ya no estaba usted lo vino a buscar aquí la gente de Santa Rita me han tratado muy bien muy bien verdad? si así es la gente de aquí de Santa Rita como se hace sentir usted? orgulloso orgulloso de ser santarriteño de Copino hola muchas gracias a ti así que hemos tenido un día muy hermoso en Santa Rita la gente tan amable conmigo muchas gracias amigos de Santa Rita bye adios sayonara bueno vamos cuídese nos vemos pronto y suerte con todos los estudios gracias nos vemos adios Andrea hasta mañana bye bye hasta luego vamos vamos si vamos a volver bien a usted que nos visite nos tenga en cuenta muchas gracias si gracias nos vemos si muchas gracias a ti 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 a ti